La décima edición del Mundial Femenil ya tiene sede. Brasil fue la elegida para recibir la Copa Mundial Femenil de 2027. Esta será la primera vez en la historia que Condebol albergará el certamen de la categoría. Para esta edición también participaron Sudáfrica y la candidatura conjunta entre México y Estados Unidos. Sin embargo, ambas decidieron retirarse. México y Estados Unidos aseguraron que lucharán por obtener la Copa Mundial de 2031. Y para celebrar que ya tenemos sede, aquí te dejo algunos datos curiosos de otras naciones que también han albergado las nueve ediciones anteriores. La primera sede reconocida oficialmente por la FIFA fue China en 1991. En aquella ocasión participaron solamente 12 equipos, resultando como ganadoras Estados Unidos. Para 2007, China volvió a recibir la Copa Mundial Femenina, esta vez dejando como campeonas a las alemanas. El último Mundial, Australia-Nueva Zelanda 2023, fue el primero en albergar a 32 selecciones nacionales, igualando por primera vez en la historia el número de participantes en contraparte al Mundial Masculino. También fue esta edición la última donde participó la futbolista brasileña Marta, quien es la goleadora histórica del torneo con 17 anotaciones. México ha participado en tres de las nueve ediciones de la Copa Mundial Femenil, 1999, 2011 y 2015. Hasta ahora las confederaciones que más veces han albergado el Mundial Femenil son la UEFA y la CONCACAF, ambas con tres. En el caso de la UEFA tuvieron Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019. Mientras que del lado de CONCACAF albergaron dos Mundiales seguidos en Estados Unidos, la edición de 1999 y la edición 2003. Y tuvieron que esperar hasta Canadá 2015 para tener la tercera.